¡Hey! ¿Qué pedo caballos de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al día de hoy aquí a Webferejuegos Ya no los estoy abandonando, ya van a tener sus 3 videos a la semana Como debe de ser, como se los prometo y como me gusta hacerlos El día de hoy tenemos noticias muy, muy, muy bonitas Algunas más o menos, pero pues Se tienen que llegar a los 10 minutos, ¿no? No es cierto, en serio están padres y en serio las busco para ustedes Entonces vamos a darlos La primera tiene que ver con Ninja Y Ninja está estremeando de nuevo en Twitch Hoy, 5 de agosto, para que no digan Ay, no fue ayer, ay, no fue ayer Como sea, cuando ustedes ven este video El 5 de agosto, en la mañana, Ninja estremeó Fortnite por Twitch Y estaba jugando con su amigo Dr. Lupo Esto dijo Ninja que fue así, espontáneo Que no lo planeó ni nada Pero el día anterior dijo que iba a jugar con Dr. Lupo Así que, Ninja, tienes que ver si publicas cosas o no publicas Y luego qué dices o qué no dices Pero lo que sí pasó fue que estuvieron jugando No pasó nada extraño, ningún anuncio ni nada Solamente Ninja tenía como 95 mil viewers Ahí te la dejo, o sea, tenía muchísimos Y obviamente porque fue su gran regreso a Twitch Pero no te emociones tanto Porque no va a regresar a Twitch O al menos no todavía Dijo que está en pláticas con varias plataformas de streaming Pero que no se ha decidido por cuál quiere ir Dijo que hasta el momento no sabe nada Así que, pues, no os va a dejar así Eventualmente estará haciendo streams en YouTube Y en Twitch solamente por amor al arte Y por streamear porque tiene una comunidad muy grande Y, pues, quizás Regresa a Twitch Quizás no Dependerá de Ninja Alguien que hace mejores streams que Ninja Es el Tío Bombas Y nos dice lo siguiente Hola, espero que estés bien Soy el Tío Bombas E invito a tu comunidad a mi página Espero ser algún día igual de pro que tú Cuídate mucho, crack No, Tío Bombas, tú eres muchísimo mejor que yo Tus streams están de huevos Ya los vi Ya me pasé para ver tu stream setup Y la verdad está increíble Así que vayan, por favor, a la página del Tío Bombas Juega Fortnite y es buenardo Por favor, vayan con él Ahora, en noticias de juegos que nadie pidió Solo unos cuantos Y ni siquiera esta vez estoy incluido en ellos Es que Pikmin 3 va a llegar a Nintendo Switch Por si te interesa Por si no te interesa Pues adelántate Porque solamente es eso Va a llegar Pikmin 3 Es un port Pero con algunas cosas nuevas Dicen ¿Sabes que siempre que hacen un port? Dicen No, esto no es un port Es un juego deluxe Pero bueno, es un port Con algún DLC Con algunas funciones Y con multijugador Eso está padre Por si te gusta este juego La verdad, nunca he jugado Pikmin No lo puedo criticar tanto Porque no sé si me puede gustar Pero lo que sí te puedo decir Es que va a tener multijugador Eso está padre Porque en Switch Ya tienes dos controles Desde que lo compras Así que puedes jugar con tus amigos Pero pues antes de comprarte esto Que va a estar en 60 dólares Te recomiendo que te compres Cualquier otro juego De los increíbles Que tiene el Nintendo Switch Antes de Pikmin Pero si te gusta Ahí está Y hay noticias Otras noticias De juegos que Algunos pidieron Y que no están tan chingones Pero los anuncian Como si fueran muy chingones Como siempre Tenemos los nuevos juegos Que llegan a Xbox Game Game Pass Tú sabes que es Un servicio en línea Que a mí me parece el mejor Que me parece que tiene Muy buenos juegos Y que te trae Los juegos que van saliendo De Microsoft Studios Y eso está de huevos O sea cuando salga Halo Infinite Si tienes Game Pass Si tienes Game Pass Tienes que ir a Halo Infinite Así de fácil Pero bueno Ahorita añadieron Darksiders Genesis Que la neta no sé Que tan bueno usted Tiene mucho que no juega Darksiders Dark Pictures Man Medan De It Dorks Below Xenorizes Krill Takers Que es el que mejor se ve Undermined Que también se ve más o menos Y Final Fantasy VII Pero no te emociones Porque acuérdate Que ni siquiera está Para Xbox Este juego Es el remaster HD Que le hicieron Hace un buen tiempo Entonces Esos son los juegos Que van a llegar En este mes Bueno en esta Primera parte del mes Hasta el 13 de agosto Sale el último Y los otros salen El 6 de agosto Así que disfrutan Ahora si En noticias de cosas Que si pedimos Y si queremos Y quizás no tiene Tanto que ver con videojuegos Pero a mi me interesa Y me interesa compartírselos Es que Disney Plus Va a llegar en 2020 A Latinoamérica Siempre si Siempre si va a llegar En este año Yo pensé la neta Que no iba a llegar Estaba bastante poco probable Que llegara Pero lo hizo Porque dijeron Que iba a llegar A principios de año Y puro pito Y pues ahorita Ya va a llegar Hasta noviembre No se sabe Cuanto va a costar todavía En Estados Unidos Cuesta 6.99 Y los 12 meses Cuestan 60.99 Está a un precio Razonable Está super bien Es una plataforma De streaming Bastante buena Con muchísimos títulos Y cosas chingonas En Estados Unidos No sabemos que cartelera O repertorio O no sé como decirle A las películas Y series Que va a traer Aquí en Latinoamérica No se sabe si va a ser la misma No se ha dicho nada Así que puedes asumir Lo que tú quieras Y decepcionarte O pues alegrarte Dependiendo de lo que salga Así que ya sabes Disney Plus En 2020 Noviembre La temporada 5 Que yo pedí desde el inicio Fue que el estadio Fuera de algo Y adivinen De que fue De fútbol A huevo Que bueno que fue de fútbol Pero pues la verdad Está chingón Que hayan cambiado el mapa Tanto El estadio está abierto Y se puede entrar Y puedes hacer un chingo de cosas Y la verdad se ve chingón O sea es una cosa Muy chingona el estadio ¿Qué otras cosas me dieron? Pues ya sabes Mapas de multiplayer Nuevas armas Nuevos personajes Nuevo battle pass Con skins Hasta por donde no quieres Y un nuevo modo de juego Que la verdad Me atrajo bastante Porque una razón Por la que ya no juego Tanto Warzone Es porque lleva Mucho tiempo una partida O sea literal Te llevas como 30-40 minutos Entre todos los que reviven Y si llegas lejos Y todo ¿no? Pero sacaron un modo Que se llama Mini Battle Royale Que es de 75 personas Nada más Y en un área reducida O sea no es todo El mapa ese ruso Que nunca se como decirlo Burn Dax Burn Dax Bexax Ese puto mapa No No es todo Es un área reducida Y eso está bien Porque es de solos Entonces Me da muchas más ganas De jugar yo solo Y practicar Si es menos área Y pues voy a estar Dándome balazos más seguidos En vez de correr dos años Pero la verdad Se ve bastante bien La temporada Y obviamente Faltan sorpresas Que van a ir sacando Poco a poco Está muy rara Esta noticia Porque me da mucha risa Cuando la gente Sigue buscando cosas En juegos viejísimos Y eso demuestra Que los juegos viejos Tenían muchos detalles Que a los desarrolladores Les valía penes Si los descubrían o no Y también la gente No buscaba bien antes Porque no había herramientas Pero esto tiene que ver Con Silent Hill 2 En específico Que es un juegazo Si no a los jugadores Los recomiendo mucho Hay emuladores Puedes jugar en Play 2 Puedes jugar donde quieras Casi casi Pero es un muy buen juego Y pues tiene detalles Por doquier Una de las escenas Más importantes Al menos del intro A mi me parece Una buena escena En general Es que el personaje principal Se está viendo En el espejo Y se ve como todo oscuro Y pues raro Y te sientes como Espantado Te sientes alterado Pero un usuario Acaba de descubrir Que el protagonista No se estaba viendo A el mismo en el espejo En esta oscuridad Te estaba viendo a ti Entonces miren Esta es la imagen normal Aquí está Y aquí está la imagen Donde te está viendo a ti O sea neta Se ve muy creepy Se ve muy creepy Que literalmente Te está viendo a ti A través del espejo Ahorita te estoy viendo Que pedo Como estás La verdad Si se ve creepy Y pues Son detalles Que van descubriendo Conforme pasa el tiempo Y esto está muy cagado O sea está muy cagado Que los desarrolladores Nunca hayan dicho Oye O insinúan así Oye ¿No les gustó Lo que metimos por ahí? O sea no sé Como que neta Les vale madre Está padre eso Me gusta que la gente Haga cosas Sin esperar nada a cambio Y hablando de cosas nuevas En temporadas de juegos Llegaron cosas nuevas Para Fortnite Llegaron unos carritos Y yo pensé Que iba a ser algo Super caca Porque ya habíamos tenido Lanchas y motitos Y pues el helicóptero Y todo eso Pero son varios tipos de carros Eso me gustó Hay trailers Hay camionetas Hay carros normales Y dependiendo de lo que necesites Pues te van a servir más Para una o para otra cosa Si quieres atacar Si quieres escaparte Si quieres lo que sea La verdad el trailer Está muy bueno Me gustó bastante Creo que algo que hace Muy bien Epic Es sus trailers De cosas nuevas Y este está chingón Los carros van a tener Hasta radio Y vas a poder sintonizar La estación que tú prefieras Pero pues Si eres streamer Te recomiendo Que desactives la música Porque se va a poder Porque si tiene copyright Ya te la metieron Entonces mejor Desactiva la música Y disfruta el juego Y por último El juego que más Me tiene emocionado jugar Que vamos a jugar De hecho al rato A las 5 y media Por Twitch Si no me sigues Por favor ve a Twitch Y sígueme Hago stream Entre 4 y 5 Todos los días Esta vez es 5 y media Si verdad que mala Oportunidad de promocionarlo Pero la verdad Es un stream muy padre Nos juntamos todos Platicamos Y jugamos algo Que tengamos todos Voy a jugar Fall Guys Fall Guys Si tú no lo conoces Es un Battle Royale Pero está muy cagado Porque es como estilo Este ¿Cómo se llama en español? Wipeout? Resbalón? Algo así se llama Bueno Wipeout Todo ese tipo de programas Que tienes que esquivar cosas Y como obstáculos Entonces te pueden Hacer cosas en equipo A veces O a veces solo Y es entre 60 personas Entonces los que pasen la prueba Pasan la siguiente ronda Y los demás se eliminan Y así hasta que quede Uno contra uno Y alguien gana el Battle Royale La verdad nunca lo he jugado Pero se me antoja muchísimo Y la noticia Es que tiene muchos pedos Ahorita por servidores Porque los que lo crearon Jamás pensaron Que tenían tantos usuarios Para jugar Es el juego Que más han visto En Twitch En un mismo momento O sea bueno Sin ningún tipo De evento especial Que tiene 421 mil espectadores Al mismo tiempo Y alcanzó Una media De 120 mil Jugadores Simultáneos Que fue lo que Ocasionó los crash En los servers Porque también está En Play 4 Y está en PC Entonces los de PC Se empezaron a cajar mucho Así que si entras A la tienda de Steam Y si ves que está Con malos reviews Pues no te preocupes Si está muy bueno Solamente hubo un crash Y ya sabes Como es la gente De estúpida Pero eso tiene que ver Con Fall Guys Es un muy buen juego Y un muy buen juego Para streamear Al parecer Y seguramente El siguiente enchufe dorado Del día de hoy Lo va a jugar Que se llama ¿Para qué preguntas? Él nos dice Hola Waffles Soy ¿Para qué preguntas? Subo gameplays De diferentes juegos A mi canal Solo tengo 15 subs Me gustaría al menos Llegar a 50 Es una persona Bastante humilde ¿Para qué preguntas? Porque todos piden mil Todos piden 5 mil Todos piden ya el millón Pero ¿Para qué preguntas? Te está diciendo Que quiere 50 Vamos a darle 50 Tiene 26 Ahorita Tiene 26 Vamos a llegarlo A 300 ¿Qué dicen? Mínimo 300 No mames O sea 300 si llegamos Y pues sube varias cosas Sube Minecraft Tiene consultorios Tiene Fortnite Seguramente va a subir Fall Guys Lo que sea ¿Para qué preguntas? Pues ahí está para ti Pero bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y que se hayan entretenido mucho Yo los quiero muchísimo Ustedes lo saben Y quiero estar con ustedes Por siempre Los amo Muchas gracias por estar aquí Pase lo que pase Nos vemos en el siguiente video Que seguramente será el sábado Y bye Teste Voy a subir ¿Y tú? crap Teste